Acá la mañana que tengo la música que detenido Y una segunda persona siempre me encanta Fiesta, que la música siga en los boleros y así está Hey, oh, hey, oh Fiesta, que la música siga en los boleros y así está Hey, oh, hey, oh, hey, oh Uh, uh, uh Hey, oh, hey Hey ¡Vamos! 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 ¡Gracias!